Ahí está. En la cama, como le dije. ¿Está? Sí. ¿Y qué la tiene? ¿Vigilada las 24 horas? Sí, sí, por supuesto. Así que la verdad es imposible que se haya escapado. No, imposible, pero a Rita no es nada. No la conoce. Es capaz de cualquier cosa. Mire, en el estado en que está no es capaz de nada, pobre Rita. No se puede ni mover. No, sí, ni si de cuenta estamos. No, pero está en serio. Está vigilada las 24 horas. Quédese tranquilo. Y bueno, esto es todo lo que puedo hacer por ustedes, así que por favor... ¿Puedo acercarme a donde está ella un momento? No. Quiero, quiero... Por favor, ¿puedo? Bueno, está bien. Pero un momento, nada más. Si no la altere, por favor. No, no, no. ¿Me acerca hasta donde está? Venga, por acá. ¿Está acá? Ahí, adelante suyo. Rita. Rita. Rita, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Rita. Soltame, papá. Soltame. Papá, papá, soltame. Tranquila, Rita. No pasa nada. Que no me toque, que no me toque. No pasa nada, Rita. ¡Que no me dejo entrar acá! ¿Eh? ¡Que no me dejo entrar acá! ¡Que no me dejo entrar acá! ¡Que no me dejo entrar acá! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me arruinaste la vida, papá! ¡Me arruinaste la vida! ¡Por eso no quiero vivir! ¡Por eso no quiero vivir! ¡Por eso no quiero vivir! ¡Suscríbete al canal!